chicos chicas mujeres demonios y viceversa sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy seguimos con crash team racing nitro fuel y vamos al tercer mundo en busca de cómodo joe así que vamos a cambiar de personaje y las llantas elementales de hielo de viento perdón no sé leer así que métete en jil espero que alguien active algún día las donaciones o algo en pleno video sería épico la verdad algo así pero yo lo hice adrede quería ver si se veía en pleno vídeo creo que no ya después veré según yo iba a tomar el atajo y no hice nada no tomes la taja o qué pasó aquí quiere ser primero que es el último no me van a robar así me van a robar así me robaron así dios necesitamos vengarnos en jil así se ve chido me acaban de donar 58 dólares soy millonario alguien detenga a coco alguien detenga a coco bueno así se vería por si alguien se une en pleno vídeo brincamos brincamos brinco brinco brinquitos brinquitos ok brinco 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 ahora sí cobramos venganza veamos la dingo cantina la dingo cantina dingo splatoon dingo splatoon vamos a sufrir aquí ahhh no ahhh no puedo ayúdenme por favor no puedo robar ahora sí parecía nuevo haciendo esto tuve suerte de no comerme eso tuve suerte de no comerme eso no ahhh así cocotare casa para la próxima pfff pero por qué porque yo no puedo digi evolucionar ahhh y me salto la caja me voy a dar un tiro en la cabeza ahhh hasta luego Todos están aquí amontonados Curioso Me está comiendo la nariz Muy fuerte En serio me está comiendo la nariz Como no tienen idea Me quiero rascar pero estoy en la última vuelta Pasa Bueno tengo Ténete aquí Me quiero rascar la maldita nariz Y no puedo Estoy Estoy con los ojos Entreabiertos Me come la nariz Pura Un gato negro Pa' la mala suerte Agua de jamaica Vi agua de jamaica volando de nuevo Vamos Gato negro Mala suerte Tenía razón Oyo que estoy salado Creo que somos los ambos No sé Brinqué el atajo Y con todo Y tenerte en cabeza Vamos No Porque tenías que tener Burbuja Ok Estamos controlando el bluefire De De 10 Digo no No quiero arriesgar A A querer A cortar camino Con lo del Bueno Hasta ahí llegamos con el bluefire Lo hicimos De 10 Ahora sí Ganamos Tiny arena Última pisc Y ahora Ah pues ya es todo Vamos 5 minutos después Literalmente Tiny arena Es una de las pistas Más largas Y aburridas De todo el fuego Ahora imagínate Ser este modificio Sin derrapar Así Que le ganaste A todos En estas vistas Bueno Ahora verás Porque todos Me tienen miedo En el circuito Seré yo Quien se enfrente A Oxide Porque te voy A hacer trizas Si anda Vamos Va a hacer trizas A Oxide Y tiene a Oxide Aquí adelante Epicardo Mata legendarios Te elijo Las clásicas ¿Por qué no? Vamos Vamos Crash Vamos Crash Ay que este tira Tiene 2 nitros Hacia atrás Me voy a comer Un nitro En 0, No coma No 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 Ok, le pegó el misil Eso es bueno No No, 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 no Ok Ahora sí. Ahora sí ganamos. Rápido como para ganarle a Octave, vamos a perder nuestro bello planeta por tu culpa. Espero que les haya gustado este video y apoyen con likes para más partes. Así que yo me despido, yo soy Eddie The Moon y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!